Muchas personas me dicen, Marco, yo no voy a comprar casa porque cuando tú terminas hacer todos los pagos por ese préstamo, terminas pagando más por intereses que lo que la casa realmente costó. Por ejemplo, una casa de 300 mil dólares, a lo mejor cuando terminas los 30 años pagaste 300 mil por la casa y 300 mil por intereses. Banco te está robando. Y yo te pregunto, en esos 30 años, si tú no compraste casa y estuviste pagando renta, ese dinero no vas a tener nada. A diferencia de una persona que compró esa casa, al cabo de esos 30 años va a tener una casa que cuesta no 300 mil dólares, que fue lo que te costó porque aumentó en plusvalía, a lo mejor 600 o 700 mil dólares. Todos los que han comprado casa, por favor, dejen en los comentarios si no les ha sucedido esto, que su plusvalía ha aumentado significativamente. Está bien rentar. Si usted no cumple con las condiciones, tú no estás botando el dinero, estás pagando por un servicio y eso está bien. Pero hay unas maneras más interesantes de poder invertir tu dinero si tienes la posibilidad y la capacidad de poder comprarte una propiedad, una casa, porque te genera muchas otras ventajas. Por ejemplo, no se paga impuestos sobre la ganancia de la casa. Los intereses que pagas al banco, tú lo puedes deducir de tus ingresos, o sea, que es otra gran ventaja. Es decir, que esos intereses no te perjudican del todo porque lo puedes deducir de tu ganancia sobre los impuestos, más la estabilidad y tranquilidad emocional que te da tener tu propia casa. Nosotros te podemos ayudar en todo este proceso si lo necesitas. Por lo menos podemos asesorarte para decirte qué estás fallando y qué puedes hacer para mejorar y poder cumplir ese sueño si es que lo tienes.